¡Maestro! Maestro, ¿eres tú? ¿Háblame? Maestro. Maestro. ¡Maestro! ¡Por favor, no me dejes! ¡Maestro! Juana, ¿por qué me has seguido? ¿Me escuchabas? Sí. Pero ahora sé. ¿Tú crees que aún está con nosotros? Ojalá fuese tan simple. Pero no, no creeré hasta que me responda. Debes confiar en él, Tomás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!